Gracias Gali, yo tengo el gusto de estar aquí con Marcela, la mamá de Diana, de los superpoderosos que esta noche están nominados, pero fuera de la nominación hoy tuvo una noticia maravillosa a Diana que le dio a su mami, ella tiene un mesecito de embarazo y este es un hermanito pues muy esperado. Cuéntame, ¿por qué decidiste contárselo hoy y enfrente de todos nosotros? Porque para mí fue una sorpresa muy grande y quería que lo fuera para ella porque hace cuatro años perdió un hermanito con parálisis cerebral y pensé que le iba a ser feliz porque ella me pedía un hermanito y un hermanito y por fin, por fin se logró. La verdad que muchas felicidades, con esta felicidad que tienes, pero a la vez este nerviosismo de que pues tu hija está nominada esta noche, ¿qué le dijiste a tu hija tú ayer? ¿Qué platicaban? Pues porque todo puede pasar esta noche. Sí, yo le dije que si salía que no pasaba nada, que llevaba muchas cosas logradas, y sí, porque ella llegó pues sin nada de experiencia y el estar aquí ha aprendido mucho. Qué bien, corazón, de verdad que yo te veo a ti todavía con mucha emoción, todavía le veo aquí sus ojitos con agua, pero de verdad que cómo no con esta noticia tan maravillosa. Y bueno, hoy es una noche de depresión también, pero pues qué mejor que tener la noticia de que va a llegar un bebé nuevo a casa. Y ahora yo regreso contigo, Miguel. ¡Gracias, Jimena! ¡Vamos, regla! ¡Vamos, regla! Porque mi vida yo la te quiero ¡Vivir así! ¡Vamos! 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 Gracias.